2.5 En Madariaga ¿Cómo sabe el chino? Y a través del mundo, por supuesto Y el mundo, en nuestra plataforma digital www.radiopower.com.ar Y si no, tenés la aplicación Turing, lo buscás ahí nos ponés como favorito y nos llevas en la palma de tu mano, obviamente Sí, señores, siempre tenemos una lista de canciones para vos, que estás escuchando la radio. Bien, el canal 780 del PIN que nos estamos viendo Saludá a la gente que te está viendo Chino, acá, acá, esa es tu camarita Saludá a la gente que te está viendo a través del cable de Terpini, a través en este momento de Facebook, estamos transmitiendo en vivo. Chino, querido, bueno ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que vos decís? Bueno, ya está pasando el verano, pero la canción del verano es esta ¿Cuál es la canción del verano? Todavía no la descubrí yo Latina, internacional, lo que vos quieras Lo tuvo Marcelo González la semana pasada Lo tuvo en vivo Te estoy hablando más latino cachengue, como vos quieras decirle La gente de migrantes Los chicos de migrantes Si me tomo una cerveza, un temón Temón, qué lindo Pero en electrónica es David Guetta ¿David Guetta sigue? David Guetta Él quiere imponer un nuevo reggaetón Me jodes ¿Cómo reggaetón? Exactamente Hay un tema que se llama cultura Sí Cultura Está Está Thalia Está La gente de Sech Así que están todos ahí Juntos ahí para planificar Y traer un nuevo reggaetón Aquí al mundo Pero ya está sonando ese tema Por supuesto Y hay video exclusivo Que muy pronto lo vamos a tener aquí Radio Power 100.3 Y en el canal 780 también Sí señor No se olviden chicos Este es Ahí está Esa es cultura Escuchen Mira Mira lo que nos trae el chino Bueno esto es lo nuevo Entonces Mira Tiene un poquito de golpecito el reggaetón No pero Por eso quieren poner su reggaetón Claro claro Ya estuvo con Daddy Yankee También planificando algo también Quiere entrar en este mercado Exactamente David Guetta Quiere entrar en este mercado Exactamente Que es amplísimo No y aparte O sea Él quiere implementar Y generar un nuevo reggaetón O sea mira Quiere El convencional lo quiere sacar Y transformar su reggaetón Tal cual Igualmente ya estuvo hablando con Bad Bunny J Balvin Las fusiones Están muy de moda Los internacionales Con un latino Por ejemplo Black Eyed Peas Que agarró los latinos Y los metió ahí También está de moda Shakira Tenés a J Balvin Y entre otros Maluma también También por supuesto Son las compañías Los que Hacen esta fusión Que son de la misma compañía Y los Los quieren meter O Surge No 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 Surge a través de De David Guetta Ya él Estuvo Hizo un zoom Con todos los artistas Para generar esta canción Que estamos escuchando ahora en vivo Subirla un poquito A ver Espectacular Ahí va Para la cultura Que hoy A la noche Va a estar sonando En versión mía Más electrónica Epa El video está espectacular Está bueno Lo estoy viendo Lo estoy viendo Bueno Después lo vamos a compartir No hoy Porque hoy tenemos clásicos Pero el día lunes Lo vamos a compartir A la canción Impecable Impulito Te agradecemos esta visita En Pinamar Que estés cómodo En nuestra emisora Y te deseamos Muchos éxitos En este 2021 Que lo descarto No olvidate Está decretado Está decretado Viajecito Nada Estamos tranquilos No se puede No se puede No se puede El chino Lamentablemente no Suele viajar mucho El chino Este año No ha podido No, el año pasado Fuimos a A Italia A Italia Así que Este año Ya está todo A pasar música Ahí un poco Sí ¿Y qué piden los italianos? ¿Qué te pedían? No, más latino Latino Más latino Ok Actualmente está sonando En todas las radios de allá La vi a A Whitney No, Whitney No, Whitney Se murió Pará, perdón No, pará, pará A esta chica voy ¿Cómo era? ¿Cuál? No importa Que bailó reggaetón Jay Balvin Bailaba en la casa Así, toda Sin maquillaje Sin nada Bueno Otro tema Perdón, Whitney No, no, no No puede bailar Igual Winning Houston Fue reversionada nueva ¿Sabés? No, no sabía Por Robin Jules Tomá Sí, sí, sí Mirá vos Anduvo muy bien el año Pasado o el anteaño Pasado Está versión Sacando nuevos temas Pero Mirá vos Convertiéndonos en más electrónicos Qué bueno Y anda El electrónico pega en verano sobre todo Chino Velázquez ¿A qué hora esta noche? Hoy 22 horas Los espero aquí En Radio Power 100.3 Compartiendo la música De este verano 20-21 ¿Y hasta qué hora? ¿A las cero? Hasta las cero Y un poquito más Ahí me parece que después Vamos a charlar Y vamos a negociar Con Presti Si podemos pasarnos un poquito Vamos, vamos Está en vivo el chino ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A mí me encanta Así que por ahí nos pasamos unos minutitos Yo bailo en mi casa con el chino Olvidate Yo como música fuerte Ahora salimos de acá Y vamos a comer nosado Olvidate Más vale Bien, bien ¿Dónde vamos a ir? Paga Silvia Silvia, paga Silvia Ah, bueno, listo Sí, sí, Silvia paga Silvia es madrosa Sí, olvídate Me reconoció al toque Bueno, ahí está Al toque El chino Velázquez, amigo El chino Velázquez con nosotros Esta noche a las 10 En vivo en el 100.3 Gracias, Chinito No, gracias a vos, Cristian Abrazo grande Chao